En primer lugar, presentaros a Andrés González Navarro. Él es uno de esos epidemiólogos expertos en salud pública que forman parte de la red de cribado. Y tendremos ocasión, yo creo, de dejar claro la importancia que tiene esta actividad centralizada de, como decía Toni, oficial, oficiosa, pero reconocida absolutamente por todos los programas de cribado, de la crítica importancia, especialmente los conceptos de homogeneidad y equidad, de la estandarización de los procesos y de la profesionalización del diseño, la planificación y la evaluación. Este es el éxito del modelo español. Como decía también Toni al principio, yo en el último Congreso Europeo me he sentido orgulloso de nuestro país, de la alianza de los que estamos trabajando en este tema, cuando hemos visto que en pocos años nos hemos situado a la cabeza de los grupos de países que están en condiciones de presentar resultados que verdaderamente demuestran que el cribado bien organizado, realizado por expertos y ejecutando un modelo, y así lo tenemos que extender a lo largo del resto de los programas, es una garantía de éxito. En ese sentido, intervendrá primero, te haré primero las preguntas, Andrés. A continuación, sin duda cabe, que no hay programa si no hay un despliegue en atención primaria. El cribado se planifica y diseña desde salud pública y epidemiología, se ejecuta y despliega en atención primaria, por lo tanto, la importancia de atención primaria no la discute nadie en ninguno de los programas, y cuando se desarrolla en Madrid, como se comentaba, pues será evidente y no pasará más y se recuperará todo ese tiempo perdido, que significa que efectivamente el gran drama que tenemos ahora es que el cribado oportunista existe, existirá cada vez más según se van desarrollando los programas y estaremos tirando dinero, entre comillas, porque no será sistemático, ni llegará a todo el mundo, y además no lo evaluaremos y nunca sabremos lo que estamos haciendo. En ese sentido, tenemos a Juanjo Mascort, que hace ya tiempo que está en estas lides y que va a ser un placer también que nos cuente sus impresiones. A continuación, entramos en una etapa fundamental en la que participan fundamentalmente dos protagonistas, los especialistas de digestivo que hacen la colonoscopia y hacen la confirmación diagnóstica en la fase macroscópica y de resección de lesiones, y el patólogo, sin duda alguna, que es pieza clave, y por lo tanto tenemos finalmente a Kiko I, que representa esa rama de la confirmación diagnóstica, somos los especialistas de digestivo con entrenamiento en endoscopia y especialmente en endoscopia de cribado, y Julián Sanz, que representa esta pieza absolutamente clave en el final de la confirmación diagnóstica, que es la que nos va a dar después el sentido de la orientación en el siguiente. Así que, sin más, voy a pasar a hacer algunas preguntas a cada uno de los ponentes, empezando por Andrés. Yo ya he dicho que tengo la convicción absoluta de que el éxito del modelo español es la red, más la alianza, más la unión que estamos demostrando todos, y mi pregunta primera es, como ahora estamos extendiendo programas, ¿cómo podemos garantizar que todos y cada uno de los programas van a ceñirse a ese modelo que ya ha demostrado que es el mejor garante de la homogeneidad de la evaluación y también de la equidad? ¿Cómo crees que debemos trabajar desde la alianza para que esto se consiga allá donde todavía no hay programa? Bueno, buenos días. Ahí nos encontramos con algunos problemas logísticos, y digo logísticos por no decir otra cosa, porque siempre a la logística se le pueden hinchar muchas culpas. El tema es que yo creo que ya se ha apuntado aquí, lo ha apuntado Toni, y yo creo que es algo que hay que tener que decir, y eso es verdad, verdad y además verdad absoluta, y absoluta desde hace ya muchos años. Cualquier programa organizado y secuencialmente puesto en marcha y seguido durante tiempos es infinitamente mejor, más seguro, más eficaz, más barato y salva más vidas que cualquier actividad desorganizada que se ponga en marcha. Con eso ya creo que plantamos un poco las cosas. ¿Por qué? Porque un programa organizado, una de las primeras cosas que define es exactamente lo que se va a hacer. Se define el riesgo que va a medir, se define cómo se va a medir, se define cómo se va a seguir, se define cómo se va a evaluar, se define cómo va a medirse los resultados finales. Y sobre todo además, otra cosa muy importante en una situación en la cual estamos, tenemos que intentar que nuestros programas sean comparables. Si nosotros hacemos programas diferentes, la comparabilidad va a ser baja-nula y no vamos a poder asegurarnos que los resultados que obtengamos en un programa sean equiparables a los de otro programa. Por lo tanto, esto es un grave riesgo. Una vez dicho esto, ya contesto un poco a la pregunta. ¿Quién justifica esto? ¿Quién es el encargado, por decirlo de alguna manera, a quién ha caído la pera? Pues teóricamente, y en un país como en el que estamos, es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Y a través de qué? Pues a través de una cosa que se llama Estrategia en Cáncer, o Plan de Cáncer, o como quieran ustedes, que según dicen los tratados, es el documento político que define cuál es lo que piensa una organización administrada, una administrada o centralizada, como es el Estado, define cómo va a atacar un problema. Por lo tanto, se tenía que ser a nivel del Consejo Interterritorial que defina los criterios generales. ¿Y el Consejo Interterritorial qué ha hecho? Ha definido, primero, la necesidad de tres puestas en marcha, siguiendo la Comisión Europea, de tres puestas en marcha de programas, que es cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de cuello uterino. Estos tres son los que ha indicado cómo, en estos momentos, absolutamente necesarios de poner en marcha injustificables al 100%. Entonces, ¿qué ha hecho también el Consejo Interterritorial? Aprovechando la experiencia que tenía la Red Nacional de Cribados de Cáncer, que lleva funcionando desde el año 99, pues a partir de esta experiencia le ha encargado a esta red, que la forman las 17 comunidades autónomas, ha encargado a esta red que vaya creando criterios de buena práctica. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Qué ocurre en estos momentos? Los criterios de buena práctica están puestos para el cáncer de mama y para el cáncer de colon. Y se estaba trabajando también para el cáncer de cuello uterino. El problema es que todavía no tenemos dedicado a la última parte. ¿Por qué? Porque quitando algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Murcia, como la Comunidad Autónoma de Granada, perdón, en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene Granada, como Navarra, por ejemplo, pues no existen registros de cáncer poblacional en España. Con lo cual, el impacto de estos programas en la población, en los resultados tanto de mortalidad como otras complicaciones, no existe. Por lo tanto, es difícil de medir. Sería muy importante, yo diría que absolutamente imprescindible, que se pusiesen en marcha, primero, registros tumorales en los hospitales y, segundo, registros poblacionales en los organismos administrativos. Muy bien, muchas gracias. Como vamos mal de tiempo, yo había adelantado a Andrés que iba a hacerle una pregunta sobre alto riesgo, pero si parece, luego, al final, la compartimos toda la mesa y así, de alguna forma, concentramos la respuesta. Juanjo, desde luego, nadie duda de que atención primaria es absolutamente clave en todos y cada uno de los ejes que ha planteado con la información, apoyo y estímulo, homogeneidad, alto riesgo. El alto riesgo lo vamos a dejar después para un debate conjunto. Todos formamos parte de la alianza, pero atención primaria es una pieza clave. Me ha sorprendido muy gratamente los resultados del estudio de información, nos aporta mucho en este sentido, la importancia de la información a la población. Pero, concretamente, yo te pediría algo que tiene que ver con el overview desde atención primaria de cómo implantar los programas en la población de la forma que sea más amable, más conocida, más fácil, más próxima a los ciudadanos. Que, he dicho de otra forma, cómo llevar el privado a la práctica clínica del día a día dentro de los programas públicos, para evitar los problemas que hicimos oportunidades. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar en la mesa y participar en la jornada, y en nombre de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Y, si me permites, voy a hacer un comentario previo que me ha sugerido la intervención de Tony Castells, porque en la primera imagen de su intervención ponía historia de una aventura compartida. Y, como se ha hablado mucho de inequidad, yo añadiría historia de una aventura compartida hacia la equidad. Y, para esto, también se ha dicho en las intervenciones de la mesa anterior, hay que garantizar la implementación de los programas de privado. Pero no solo garantizar la implementación, sino también que sean programas de calidad y que sean sostenibles en el tiempo. Y, para esto, hemos de reclamar más recursos. Esto es evidente. ¿Y qué tipo de programas? Hemos de intentar, porque luego esto es lo que nos ayudará a implementar la atención primaria, que sean programas diseñados, que sean dinámicos e integradores. Cuando hablo de integradores, han de participar todos los agentes de salud, todos los niveles asistenciales, todos los agentes de salud y también comunitarios. Y esto es uno de los retos que tendremos para el futuro, que es cómo ayudar a la participación de la población, a la participación de la comunidad a la que atendemos. Antes se ha comentado también la importancia de la ejecución de la atención primaria en la ejecución de los programas de privado. Cierto. No es de lo contrario. Pero yo diría más. Yo creo que es importante que los médicos de atención primaria, los profesionales de atención primaria, se sientan coprotagonistas no solo en la ejecución de los programas, sino también en el diseño. Los programas han de ser codiseñados, han de ser participativos también por médicos de atención primaria, porque además hay ejemplos en este sentido que mejoran la participación de la población, si es así, por la mayor implicación de los profesionales. No solo en el diseño de los programas, sino también en su implementación, en establecer circuitos que sean efectivos, en generar recomendaciones y hacer su discusión. Ha habido una intervención también en la anterior mesa. Lo decía Tony, me parece, que es uno de los valores de la alianza es que cada sociedad hace lo que sabe hacer. Y si nosotros tenemos el privilegio, es de estar cerca de la población, tenemos el privilegio también de conocer a la familia, de conocer al individuo, tener una atención continuada. Y además tenemos la gran suerte de que se fían de nosotros. Por lo tanto, esta confianza es la que hemos de aprovechar. Si conseguimos esto, será el paso de gigante para poder implementar de manera más eficaz, con mayor participación a nuestra población. Evidentemente, que hemos de garantizar la formación de los profesionales. Es clave. Hay actividades en este sentido. Antes, también en la intervención de Tony, se mostró una guía de práctica clínica en la que en Internet de Médicos de Atención Primaria hay algunos proyectos compartidos también con especialistas en este sentido. Pero hay que mejorarlo, está claro. Hay que garantizar la formación porque, si no, podemos caer en inequidades locales también. Este es otro de los puntos que yo creo que hemos también de plantear en el futuro. No solo implementar los programas, sino intentar trabajar paralelamente para resolver inequidades locales de implementación de los programas en cada comunidad, sin descuidar la posibilidad de no atender suficientemente bien a los pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, y en esto nosotros tenemos experiencia, tenemos experiencia en educar para la salud, en promover actividades de hábitos saludables, y es aquí donde nosotros tenemos este valor añadido. Y en este sentido, insisto, creo que es fundamental que de esta manera nosotros ayudemos a promover la participación informada, sobre todo participación informada de la población, de nuestra comunidad. Si conseguimos esto, será como nosotros podemos acercarnos más al ciudadano, al paciente, y recomendarle los programas de cribados que ya estén implantados en la comunidad. Muchísimas gracias, Juanjo. También, muy rápidamente, doctora Ono, a Kiko. Bueno, yo creo que damos ya por amortizado que la calidad de la endoscopia, de la colonoscopia, es absolutamente crítica. Y yo también voy a dar por amortizado una de las preguntas que te pensaba hacer, y era hasta qué punto era importante que esa calidad esté documentada. Vamos a darlo por amortizado también. Pero el siguiente paso es cómo podemos garantizar o qué mecanismos tenemos de entrenamiento y de difusión de ese paradigma de colonoscopia necesaria en el cribado durante la implementación de los programas. O, dicho de otra forma, también en digestivo necesitamos… Perdón, decía que también en digestivo necesitamos esa actividad de formar formadores para que la práctica de la colonoscopia sea siempre de excelencia. Un solo comentario. Pasado mañana vamos a comentar uno de los grupos de trabajo que nos vamos a hacer en torno a Alianza, resultados con respecto al seguimiento de los pacientes. Y nos hemos encontrado con, no sé si la sorpresa, pero sí la llamativa circunstancia de que nuestras tasas de detección de lesiones en la endoscopia de seguimiento son inferiores a las esperadas de acuerdo a los resultados de la literatura. Yo quiero pensar que este es un efecto de la calidad de nuestros programas. Quiero pensarlo. A lo mejor hay otra explicación. En ese sentido, da la sensación de que es absolutamente crítica la primera colonoscopia. Si la primera colonoscopia es buena, conseguiremos la mayor parte del impacto del cribado. Y, en ese sentido, ¿cómo entrenar a los especialistas de digestivo en esta tarea? Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer la participación. Y, sobre todo, repetir un poquito lo que dijo al inicio el doctor Pedro Pérez, de que homogeneizar en programas de cribado significa homogeneizar también lo que es la calidad de la colonoscopia. Probablemente, dentro de todas las sociedades que existen en el país, las de digestivo y las de endoscopia son las que tienen la mayor ventaja en cuanto a lo que son las guías de cribado, las guías de calidad, las guías de calidad en la colonoscopia, en las guías de calidad de la limpieza de la colonoscopia. Está todo muy documentado, está todo muy consensuado, no solo a nivel nacional, que tenemos, por suerte, contamos con la guía unificada, de lo que es una guía muy, muy detallada de la Asociación Española de Gastroenterología, sumada a la Asociación Española de Endoscopia Digestiva. Tenemos las guías europeas y, por supuesto, que tenemos la guía de la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva. Todas estas guías que están publicadas y que sirven de base para nuestro trabajo el día a día nos ayudan en la parte teórica de cómo tener que afrontar cuando tenemos que implantar una unidad de cribado. El tema surge a raíz de cuando vamos a la práctica y nos encontramos nosotros como endoscopistas frente a diferentes lesiones, cómo manejar las lesiones, cómo afrontarlas, cómo las tenemos que resecar, cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos la terapia. O sea, ¿qué hacemos? ¿La resecamos o la mandamos al cirujano? Todas estas experiencias que surgen a raíz del inicio del cribado, probablemente durante la práctica de la colonoscopia al endoscopista que inicia el cribado le surjan muchas dudas. Y para eso, por suerte, contamos incluso ahora con lo que es un curso de capacitación en forma online, en el cual el endoscopista que esté interesado, se puede formar no solo a nivel teórico, sino a nivel visual, aprendiendo a ver lesiones, aprendiendo a diagnosticar, aprendiendo a hacer una correcta inserción de la colonoscopia, por decirlo de forma muy concreta, aprendiendo a resecar lesiones y cómo manejar diferentes técnicas. Y que eso tiene también luego una segunda etapa, que es una parte práctica, un taller práctico, donde el endoscopista puede tener una formación completa. Todo este tipo de actividades que se hacen a nivel nacional y que les da la oportunidad a todos los endoscopistas del país y a todos los digestivos de formarse, creo que es una gran oportunidad que tenemos ahora, que probablemente hace cinco años atrás no existía, y que eso hace que la calidad de la colonoscopia, de cribado sobre todo, mejore cada día más. Muchas gracias, Kiko. Yo creo que debemos estar orgullosos de la trayectoria de los grupos digestivos, la experiencia de AEG y Sociedad Española de endoscopia digestiva, no solo en la génesis del grupo de oncología, sino también de las excelentes guías de calidad de colonoscopia que ha comentado Kiko, es fundamental. Y yo creo que ya estamos creando también esa comunidad de formación que nos va a garantizar que no sea tan difícil acceder al expertise, pero aquí hay que seguir trabajando todos juntos. Y finalmente, este es uno de los retos que también tenemos en anatomía patológica, es decir, la homogeneidad es muy importante y en ese sentido, bueno, hay guías, hay criterios, hay estandarización, pero la pregunta es muy directa. ¿Los programas de cribado e institucionales deben contar con patólogos especializados? Muchas gracias por invitarme otra vez a participar en este foro, que para la Sociedad Española de Anatomía Patológica esta alianza es muy importante porque nos da oportunidad de estar con público y médicos de otras especialidades y para nosotros la visibilidad de esta especialidad es realmente crítica. Hemos detectado que no todo el mundo conoce lo que es anatomía patológica, sobre todo si no ha tenido un proceso oncológico, piensan que es un laboratorio, no un médico clínico y realmente el saber que lo más importante es clasificar y diagnosticar bien las lesiones para que todo un sistema sanitario sea eficaz. Si la anatomía patológica no es eficaz, el sistema no va a ser eficaz y creemos que lo somos. En este caso del cribado del cáncer de colon nuestra función es fundamentalmente identificar las lesiones que por imagen o por endoscopia y clasificarlas las lesiones preneoplásicas lo cual es relativamente sencillo. Hay tres tipos de pólipos, unos benignos hiperplásicos, otros adenomatosos que son los que van a progresar en un número relativamente elevado de años y hay otros que son los cerrados que se han descrito hace muy pocos años y que son el problema del cribado porque realmente no todos los patólogos los diagnostican con la misma eficacia y son pólipos que parecen benignos pero tienen el mismo riesgo que los adenomatosos. Las sociedades hemos trabajado en este sentido de mejorar la formación y la reproducibilidad de los diagnósticos. La Sociedad Europea de Patología creó un workshop para ver si los criterios son suficientemente reproducibles y cuáles son las variables más importantes. Luego, posteriormente, nosotros, bueno, ya no como sociedad sino yo más a nivel particular traté de transmitir a los patólogos españoles cómo esos criterios tenían que ser conocidos por todos en foros de formación continuada patrocinadas por distintas fundaciones y yo creo que hemos realizado una importante tarea en ese sentido. Nuestra siguiente función es clasificar y diagnosticar bien el cáncer que la mayoría de las veces es muy sencillo, no tiene grandes problemas, hay casos que son difíciles y, bueno, la formación continuada o aquí más que la formación continuada o la labor de la anatomía patológica es identificar los pacientes con riesgo alto, sobre todo el síndrome de Lynch. De todos los casos que en un hospital grande como el mío vemos al año, pues casi un 5% tienen un síndrome hereditario, son pacientes que ellos ya no, bueno, ellos tendrán que entrar para detectar segundos tumores, pero todos sus familiares por arriba o por abajo tienen que entrar en programas de cribado a los 20 años de edad y eso no se hace en todos los sitios de anatomía patológica, identificar ese pequeño porcentaje que no es tan pequeño y que es muy importante de cánceres que podemos identificar como familias de alto riesgo y a través de ahí entrar en programas de cribado más temprano. Y finalmente tenemos una función en la investigación, yo llevo muchos años estudiando o buscando biomarcadores en lesiones preneoplásicas, en pólipos realmente no hay ningún biomarcador hoy en día. También estamos trabajando en, por ejemplo, otros pacientes que deberían tener un cribado que es pacientes de alto riesgo de cáncer anal, sobre todo relacionados con la infección del virus del papiloma humano, que actualmente no existe ningún programa de cribado en ese sentido, y otros temas que, bueno, no quiero tratar ahora mismo, pero respondiendo a la pregunta, no hace falta, yo creo, una formación específica. Lo que tienen que saber las sociedades científicas y los propios patólogos no es tanto, lo importante es que lo conozcan y lo sepan, y realmente estamos trabajando en ese sentido, no debe haber patólogos, y creo yo, patólogos específicos para un programa de cribado de cáncer de colon, y yo creo que en general la anatomía patológica está haciendo las cosas bastante bien. Muy bien, yo simplemente añadir que probablemente, vamos, que estoy convencido de que es así, pero sí que es importantísima la interrelación de esos patólogos con el programa, ¿no?, la integración. Bueno, vamos a tocar en cinco minutos entre todos el alto riesgo para dejar también un poquito de coloquio. Me encanta que lo hayas mencionado ya, en el sentido de que muchas veces el caso índice parte del resultado de un cáncer diagnosticado, pero también se ha planteado desde el tema de atención primaria, y voy rápidamente cada uno a contestar. La pregunta para ti, Andrés, lo contestáis todos seguidos. ¿Debemos incluir programas de alto riesgo dentro de los despliegues de los programas de que van riesgo medio? Perdón, decía, perdón, perdón, es que me alejo, me da miedo el auditorio. Decía, la pregunta es, si los programas de alto riesgo deben implementarse al tiempo desde que se implementan los programas en población de riesgo medio o deben seguir mecanismos diferentes. La pregunta hacia primaria sería, yo creo que está en relación con la formación, es decir, cómo hacer llegar el conocimiento para poder hacer la clasificación que permita luego derivar a los pacientes o indicar el seguimiento. La pregunta hacia endoscopia sería, y también en ese sentido Pedro, participar, cómo conseguir, sinergias, cooperación en la estructura de los programas de alto riesgo desde lo que sería atención primaria, participación de las consultas de alto riesgo digestivo y finalmente el consejo genético de las consultas genéticas de oncología y en el patólogo mi pregunta iba justo en lo último que has dicho, es decir, qué ventanas tenemos hacia el futuro de poder individualizar o premarcar a los sujetos. Ir contestando por el orden que queráis. Con respecto a que si los programas de riesgo medio que son lo que estamos comentando en un principio tienen que tener conexión con programas de alto riesgo y yo creo que absolutamente sí. El que vayan de la par de la mano pues a lo mejor hay cosas que sí pueden venir bien porque por ejemplo utilizar una base de datos para identificarlos desde el punto de vista físico e identificar a la familia etcétera etcétera a nivel de todo el estado pues podría ser una cosa interesante a considerar. Pero el que el propio sistema de digamos de grado medio de riesgo se encargue de buscar a los a este tipo de pacientes que normalmente salen de como han comentado esta mañana muy bien muchas veces de una primera consulta en la cual se preguntan antecedentes familiares pues yo creo que tenía que ser una cosa que tenía que hacer prácticamente de entrada y de rutina a esto atención primaria aunque siempre pasa lo mismo a la pobre atención primaria la caen todos los marrones con los mismos números de médicos y con cada vez más enfermos de mayor edad como yo que damos mucho la lata entonces eso es eso es complicado ¿no? pero yo creo que eso sería como comentó la colega que lo comentó antes el que hubiese habilidades en primaria con facilidad porque yo creo que eso no es difícil para identificar mediante un pequeño escueto árbol genealógico el identificar qué riesgo tiene esa persona que tenemos delante y en eso eso sí que tendría que estar ligado y linkado de una forma clara y específica a las unidades de alto riesgo de los hospitales que tendrían que ser más abundantes para que la consulta no tuviese que esperar un año porque claro si hacemos todo esto pero luego al final le damos un año de espera para ver un especialista pues sin duda ¿no? cuando hablaba al principio del coprotagonismo de la adaptación primaria en el diseño de los programas también estaba pensando en estas situaciones es decir si participamos desde el diseño hasta la implementación mejoraremos la participación de los profesionales ¿cómo hacerlo? desde la formación utilizar sinergias compartidas con nuestras sociedades utilizar otros programas que ya existen a nivel de la ciencia por ejemplo el programa de actividades preventivas o de actividades comunitarias pero luego hay una cosa fundamental implicar al centro de salud no solo depender de la implicación individual de cada profesional que sí que ha de ser pero yo creo que ha de ser un proyecto más amplio se hablaba de la existencia de referentes en los centros de salud yo creo que es importante cuando se diseñan estos programas que realmente haya referentes que son los que ayudarán a activar también a sus compañeros para que participen en los programas y otra cosa fundamental es diseñar circuitos adecuados circuitos adecuados con la dirección especializada con las unidades de alto riesgo porque así seremos mucho más eficaces mucho más efectivos evitaremos cronoscopias innecesarias y realmente atendremos mejor a quien realmente no necesita ¿cómo cooperar? Sí concretamente más hablando sobre todo de lo que fue de lo que es la experiencia personal desde que se ha implementado lo que es la unidad de cribado en la región de Murcia mi visión previa a lo que era la endoscopia al realizar una colonoscopia y quitar 10, 15, 20 pólipos era simplemente remitirlo al digestivo o al gastroenterólogo para que se hiciera cargo una vez que se desarrolla o se inicia el programa de prevención nos encontramos que el paciente o sea el usuario que participa en el programa de cribado se convierte en un paciente donde tiene que hacerse un seguimiento específico y que necesita de una atención especial que es diferente de una consulta habitual de gastroenterología entonces a raíz de eso surge lo que es la elaboración de una unidad de alto riesgo ¿qué diferencia tiene con lo que es la unidad de alto riesgo habitual o que tradicionalmente teníamos en nuestro hospital? pues probablemente por el hecho de que la unidad tradicional o clásica de alto riesgo la llevan los oncólogos entonces por supuesto esto está en oncología un paciente o una persona que participa en el programa de prevención y se le resecan por ejemplo 10 adenomas le cuesta entender que tiene que ir a oncología a la unidad de oncología a que lo siga un oncólogo porque tiene pólipos y porque probablemente se tenga que estudiar para poder hacer un acercamiento y para poder tener mayor colaboración no solo de parte del paciente sino de su familia en general era importante el desarrollo o la elaboración de este tipo de unidades que son especiales dentro de lo que es la unidad de alto riesgo porque a su vez a raíz de ese paciente que participa en el programa se detectan más casos entonces por supuesto que nosotros gracias a que tenemos diferentes cursos de capacitación tanto a nivel de gastroenterología y endoscopia que están concretamente ligados a lo que es la consulta de alto riesgo eso nos hace mejor orientados mejor formados para no tener que sobrecargar tanto lo que son a los médicos de atención primaria para que no tengan que cargar con la responsabilidad de tener que informarle a la persona que lleva el informe de endoscopia y el resultado de la anatomia patológica sino que para ellos tengan la capacidad de remitirnoslo a nosotros para que se pueda hacer un seguimiento apropiado y estudio genético que necesiten si no te entiendo mal esto serían como tareas facilitadoras de lo que finalmente sería auténticamente el manejo del alto riesgo ya confirmado es lo que va a comentar yo creo que aquí lo que es muy importante es saber en cada es decir yo creo que cada centro tiene que tener perfectamente estructural el circuito del paciente y probablemente al final es un tema de coordinación entre servicios no tiene más historia en nuestro caso por ejemplo por ejemplo real con Juan Diego en la unidad de alto riesgo y lo podemos comentar porque él lo conoce perfectamente aquí de lo que se trata realmente es que las unidades de alto riesgo no solo ven cáncer hereditario cuidado que eso es un 5% pero es que lo que ven son familias con agregaciones y eso se nos va a un veintitantos por ciento de la población que ha tenido un cáncer de colon por lo tanto el volumen es enorme si realmente aplicásemos esas unidades yo creo que al final de lo que se trata es de distribuir el trabajo de la manera que cada unidad se encuentre más capacitada en nuestro caso lo que hacemos es que cuando tenemos agregaciones que nos caen a nosotros por ejemplo porque nos remite un compañero oncología que le han preguntado lo que sea nosotros hacemos una valoración y si es una agregación lo remitimos directamente a la unidad de alto riesgo si tenemos una familia con alto riesgo que identifica la unidad de alto riesgo nos remite para la parte asesoramiento puro y duro y estudio genético y cuando está el informe hecho y el asesoramiento se devuelve para seguimiento la unidad de alto riesgo y es la unidad de alto riesgo la que hace todo el seguimiento y la que contacta además con los familiares para que como muy bien has dicho además este es un tema que quizá se debería también tocar es decir debido a la falta de homogeneidad del acceso a las unidades habría que promover o tal el que se facilitase que las familias fuesen atendidas quizá incluso en la misma unidad si es viable si viven en la misma comunidad porque nos encontramos sorpresas enormes del hermano de una persona de alto riesgo que tiene el mismo riesgo que esa otra persona y en un sitio se hacen unas cosas y en otro sitio se hacen otras entonces habría que promover la posibilidad de esas familias realmente de alto riesgo ser vistas en unidades por llamarlo de alguna manera de referencia pero yo creo que el trabajo coordinado es la clave yo creo que ha sido un gran acierto Pedro en tu ponencia incluir este punto específico y sin duda va a ser una tarea muy importante para la alianza hacia el futuro el poder poner esta coordinación este sentido común y este este homogeneizar también el alto riesgo y finalmente hacia el futuro que expectativas tenemos de que podamos trabajar con modelos a la carta yo primero decir que también considero que anatomía patológica tenemos una grandísima vocación de servicio y nos encanta trabajar en equipo comunicar con los clínicos y si se hacen unidades multidisciplinares en las que no está anatomía patológica yo creo que hay un error de concepto o un cierto desconocimiento pero entrando en el tema del futuro evidentemente el futuro va a ser no decir todos los pólipos se malignizan en 10 años de un determinado tipo sino clasificar el riesgo individual de cada paciente hoy hay técnicas de secuenciación masiva que igual si tienes un pólipo pues estudiar todas las rutas carcinogenéticas que ya conocemos que están implicadas en el cáncer de colon como las tiene como las tiene ese individuo concreto y probablemente en el futuro haya protocolos específicos para desde las alteraciones genéticas clasificar mejor el riesgo de los pacientes habrá también otra perspectiva aquí es muy importante el cáncer de colon es uno de los que se incrementa con la edad y parece que últimamente el papel del sistema inmune la inmunosenestencia que nuestro sistema inmune se debilite con la edad parece que está muy relacionado con favorecer la progresión en la carcinogénesis o el desarrollo de determinadas pacientes no habrá que estudiar solo los tumores o lesiones preneoplásicas sino que habrá que estudiar los pacientes de su sistema inmune o ahora otra cosa que estamos estudiando en el hospital lo que se llama el anciano frágil desde el punto de vista metabólico molecular que facilita que la progresión no va a ser igual para todas las personas y no me cabe ninguna duda de que en el futuro vamos a poder clasificar el riesgo de una manera mucho más individualizada ahora mismo no tenemos ninguna herramienta para hacerlo no sé si tardaremos diez años cinco años o cuándo podrá ser pero llegará seguro bien me preguntaba uno de los ponentes si puede intervenir discretamente parece que estamos fuera de tiempo no obstante como hemos empezado diez minutos tarde alguna pregunta de la audiencia yo creo que se puede aceptar yo voy a proponer tres muy cortitas y que sean muy sintéticas con respuestas si es que tiene que haberlas de la mesa también muy sintéticas bueno me parece una mesa extraordinaria muchas gracias a todos y a todas yo creo que falta un actor pero es una crítica constructiva es que a mí me la han hecho cuando he formado mesas así faltan los bioquímicos creo que tienen una labor fundamental ahora mismo porque hay muchos test que se están innovando y que realmente nos dan una pista de cuál es la sensibilidad la especificidad y eso tenemos que hablar con los pacientes desde salud pública desde primaria porque ningún test es 100% y cuando ya llevamos años en el cribado ya vamos viendo los falsos negativos también tenemos falsos positivos el cribado es muy bueno pero tenemos que ser conscientes de que tiene igual que la colonoscopia tiene sus riesgos también y también tiene una sensibilidad y especificidad pues concreta entonces bueno pues me parece que los bioquímicos estaría bien que les invitáramos porque hay retos futuros muy interesantes sí sin duda y además forma parte de este perfil de identificar el riesgo del sujeto real y de actuar en consecuencia alguna otra pregunta no entonces ah sí ahí hay otra pregunta si no hay más te dejo a ti hola buenos días yo no es una pregunta simplemente es una aportación soy médico endoscopista y bueno pues oyendo todo esto del cribado que ya llevamos años oyendo la importancia nadie lo discute y que salva vidas creo que puede ser una de las causas por las que se resisten algunas comunidades o algunos gerentes de las comunidades a ponerlo en marcha porque por ejemplo nosotros tenemos una lista de espera ya de por sí en colonoscopia bastante inaceptable cercana a los seis meses y esto claro poner en marcha un programa de cribado está muy bien pero si luego la colonoscopia el paciente el acceso lo va a tener muy tarde pues eso y luego además a diferencia del screening en mama o en cáncer de útero de cuello de útero esto va dirigido a hombre y a mujer o sea que es mucha más población entonces es importante que a la vez que se ponga en marcha las unidades de endoscopia también deben de dotarse de personal y de endoscopios de material ¿no? para poder hacer frente a todo esto porque si no va a suponer una cantidad de pacientes muchísimo más eso ya son pacientes no es un es un enfermo un paciente con una sangre oculta en ese positivo es un enfermo y hoy por hoy hoy por hoy con estas listas de espera que tenemos y todo esto pues va a suponer un incremento y una presión sobre las unidades de endoscopia pues bastante bastante altos ¿no? entonces no solamente en primaria y eso sino también a nivel de los hospitales en las unidades de endoscopia creo que se debe de implementar la dotación la misma persona que ha preguntado antes te podría contestar con muchísima autoridad este tema eso es un programa de cribado es decir precisamente si no se contempla esto seguiremos haciendo cribado oportunista cargando aumentando las listas de espera y lo que se pretende es efectivamente lo que tú dices pero es que no hay programa de cribado que no lo esté haciendo así esa es la gran diferencia si alguna comunidad autónoma y en esto quiero ser terminante piensa que se puede montar un programa de cribado simplemente diciendo a los profesionales haz cribado no ha entendido absolutamente nada y mucho menos ha entendido el mandato del plan del cáncer de la estrategia del cáncer y no ha entendido nada de que se haya incluido la cartera de servicios incluir una prestación en la cartera de servicios significa ordenarla dotarla presupuestarla y incrementar lógicamente los recursos o sea que te doy toda la razón vamos yo creo que todos estamos en esto no hay ninguna duda termina no muy breve muy breve era propósito de las intervenciones que han habido sobre el seguimiento de pacientes de alto riesgo solo destacar la importancia de la atención compartida es decir está claro que antes seguir los controles en las unidades especializadas pero la atención debe ser compartida de todos los niveles asistenciales y es importante perdón el feedback el compartir la información el garantizar el seguimiento compartido de estos pacientes muy bien con estas palabras de llamada a la unión o a la cooperación que es la esencia de la alianza terminamos esta mesa muchísimas gracias aplausos 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 aplausos